Vídeo de un minuto. ¿Por qué no nos sirve un comprobador de presencia de tensión sin contacto para comprobar fase y neutro en un enchufe? Pues sencillamente porque el mismo nos da señal en los dos polos del enchufe, tanto en la fase como en el neutro, incluso en la toma de tierra tal como estamos viendo. Si bajamos la sensibilidad del aparato, veremos que en un punto, en este caso, este modelo se ilumina más y en el otro punto se ilumina tenuemente. Por lo tanto, neutro y fase y la toma de tierra llega a iluminarse de forma intermitente en algún momento. Lo dicho, un detector de presencia de tensión para comprobar fase y neutro no es lo más adecuado ya que puede falsearnos la comprobación que estamos realizando.